Muy bien. Voy a intentar caminar derecho porque ya producción me ayuda. Por favor, caminá derecho cuando hagas el desfile este que hacía Marrones antes. Que la gente lo reclama en las redes, Marrones. Perdón, perdón, yo no hacía ningún desfile. Yo me desplazaba de ahí hacia la mesa. Hay algunos que lo entendían como un desfile. Pero vamos a pasar directamente a los recomendados. Vamos a ir con una serie. Pasó subiéndose el pantalón para allá atrás. No, cualquier cosa, sí, es un amarracho. Vamos a hablar de serie. Esta Marrones, ¿la viste el cuento de la criada? ¿Cómo le gusta a Facundo ir a este momento? ¿A la televisión? Son bravos, pero ¿la viste el cuento de la criada o no, Marrones? No, no. Bueno, esta te la recomiendo especialmente a vos que sos feminista porque el cuento de la criada es una serie de televisión basada en una novela de Margaret Atwood, muy conocido también, el libro que salió en 1985 y plantea un futuro distópico en el que, en base a después de una guerra civil en Estados Unidos, un nuevo gobierno totalitario toma el poder y somete a las mujeres a que cumplan un rol únicamente reproductivo. Estas son las criadas, las que vemos de color rojo. Cada una de las mujeres cumple un rol específico en esta sociedad totalitarista, donde, bueno, en realidad lo que se quiere es aumentar el nivel de población porque hubo una baja en la natalidad y, claro, en este sentido lo que hacen es una suerte como de fanatismo religioso y de nuevas castas donde imponen, donde someten a las mujeres, no tienen derecho a trabajo, no pueden leer, no pueden escribir, no pueden controlar dinero y estas mujeres empiezan a intentar ser corregidas por los gobernadores. La serie causó estupor en todo el mundo. Ese típico mameluco, esa túnica roja, se volvió un símbolo también del feminismo. Ya va por su tercera temporada, la cuarta temporada también está confirmada y se puede ver entonces en NS Now, interpretada por la impecable Elizabeth Moss, que muchos la recordarán por su papel en Mad Men, en la serie Mad Men. Bueno, vuelve entonces Moss a la carga con este personaje que pasó a la historia en los últimos años por todo el peso simbólico que tiene esta historia, que si bien fue escrita en el 85, tiene un montón de vigencia y plantea también un montón de propuestas que todavía están en la vuelta en la sociedad. Vamos a pasar ahora a un libro, después de esta recomendación, también escrito por una mujer, por una argentina, Mariana Enríquez. Estamos hablando de Las cosas que perdimos en el fuego. ¿Leyeron algo ustedes de Mariana Enríquez? No, yo la verdad que no. Se las recomiendo. Se las recomiendo. Es una escritora argentina que nació durante la dictadura argentina y forma parte de una generación de escritores que está teniendo muchísimo peso en la literatura rioplatense. Mariana Enríquez es periodista, trabaja en un portal que a mí me gusta mucho, se llama Página 12, y empezó a tener un estilo propio donde empieza a mezclar la ficción, ya es como muy oscura, entonces empieza a mezclar la ficción de terror con la crónica periodística, empieza a tomar un montón de insumos de diferentes corrientes de la escritura y empezó a sacar varios libros que hicieron un montón de ruido y en este libro que estamos viendo ahora de su portada, Las cosas que perdimos en el fuego, son 12 cuentos. ¿Cómo se llevan ustedes con los cuentos? Bien, me gustan. Me gustan los libros de cuentos. ¿Y los libros de cuentos? Hay poco tiempo para leer. Claro, te ayuda. Claro, viste que a veces llegás muerto pero querés cerrar el día con alguna lectura y un cuento para mí es una gran alternativa, entonces recomendadísimo Las cosas que perdimos en el fuego que son 12 cuentos que, bueno, lo que hacen es... Hay de todo. En realidad está basado... Siempre sus personajes están localizados, digamos, en Argentina, entonces nosotros tenemos como un montón de puntos de contacto y les sugiero ese ejercicio de leer a la Enríquez, como le dicen en Argentina, porque devuelve un poco el terror que a veces es un género literario del que estamos un poco alejados para los que no lo siguen tan a fondo. Es una manera de acercar el ser terror de una manera más, como voy a poner, adulta, entre comillas. Contemporánea. Exacto, contemporánea. Y que... Porque el terror tiene mucho de eso. Los cuentos de terror van también con los miedos de la época. Entonces lo leemos ahora y a veces nos parecen un poco fantasiosos. No sé, hasta el fantasma de Canterville. Exacto. Y lo que tiene la Enríquez es que ella hace terror pero no con fantasmas. Claro. Pero ella hace un terror sumamente inteligente como muy psicológico. Ahí va. Va por ahí ahora me parece. Es súper interesante lo que ella plantea. Tiene ya varios libros. Este de cuentos, las cosas que perdimos en el fuego está tremendo y se puede conseguir también en su librería de confianza. Ahora lo que me tiene preocupado y me confirmé con la caminata es que efectivamente con esto de la lluvia que no se puede secar la ropa te quedaste sin media fashion. Sin media. Es tremendo. Estás con medias grises. Pareces sin novedo. Sí, bueno, es lo que va quedando. ¿Qué querés hacer? No se puede inventar nada. Estoy en un poco detalle de ojos. Están dormidos los... Todos los programas hablamos de medias y nadie se tira con una media. Es imposible. Te digo algo igual, aprovechá voy a lavar.